Bueno, pues mira, es que el ferrocarril supuso para Sigüenza un gran avance desde todo punto de vista. Fue una fuente de riqueza y conforme fue transcurriendo los años, eso se puede comprobar a lo largo de la vida de la ciudad. Entonces, la relación con Fidel, y lo cito en el libro, es que él trata sobre un tren que nacía aquí en Sigüenza, terminado en Santa Catalina, en Madrid, y otra ruta era desde Sigüenza hasta Calatayud. Y era un tren que no tenía horario, salía de Sigüenza y no se sabía cuándo volvía, como desde Madrid, tenía que dar paso a todos los trenes, y eso era prácticamente ocupar no un día, sino dos y tres días. Y luego, además, eso daba una idea del movimiento comercial que tenía Sigüenza en esos momentos, porque esos trenes que llevaban mercancía de aquí a Madrid o de Calatayud suponían un gran espacio desde el punto de vista económico.